Muy bien, vamos a reiniciar el programa de mantenimiento de este control MAM870 y antes vamos a intentar hacer el cambio de idioma. Hemos estado intentando con todas las posibles combinaciones para los MAM, pero no nos ha funcionado ninguna. Nos hemos puesto en contacto directamente con los fabricantes y nos han enviado una nueva contraseña. Ya la segunda opción, entramos y vamos hasta el final donde nos da la opción para cambiar una contraseña y el que sigue para arriba es la sección de idioma. Esta es la contraseña y aquí está la opción para cambiar el idioma. Vamos a darle Enter y nos va a pedir la contraseña. Nos dijeron que es el 0903. 0903. Vamos a darle Entrar y efectivamente ya nos permite cambiar. Le damos Enter y empieza a parpadear y ya podemos cambiar. Esta es la opción de inglés, solamente tenemos inglés o chino. Confirmado. Ahora vamos a borrar la alarma porque está alarma por las 500 horas que ya pasaron. Vamos a salir para volver a ingresar. Ahí está. Fin de servicio del aceite. Es necesario realizar el cambio y hay que reiniciar el sistema. Vamos a entrar. Igual a la segunda opción. Vamos a ver los tiempos. ¿Dónde están los tiempos? Ahí está. 512 horas. 512 horas. Todo está con 512 horas. Ok. Tiempo de vía del filtro de aire. Vamos a cambiarlo. Vamos a pedir nuevamente la contraseña. Pero... Ahí está. Vamos a ponerlo más mil horas ya. Correcto. Siguiente. Filtro de aceite más mil horas. Y al final lo vamos a nivelar con el filtro separador ya a las 3.000 horas. Ya está. Ya está cambiado. Siguiente. Lubricación. Cambio del aceite. A mil horas. Lubricación del motor y... Vamos a hacer el siguiente cambio. Más mil horas. Como ven ya se detuvo la alarma. Y podemos seguir operando ya sin que nos esté molestando aquí la alarma. No se olviden la contraseña 0903. Y para más información suscríbanse a nuestro canal. Déjenos en los comentarios para nosotros ponernos en contacto con ustedes. Gracias por seguirnos. Y gracias por vernos. Gracias. Gracias. Bien. Tenía además programado mucho tiempo. El apagado estaba en 360 segundos. Hemos acortado dos minutos en espera. Porque este es un equipo de cortar láser. Así que toma un tiempo. Hacer el cambio entre planchas. Tomar nuevas medidas. Y era innecesario pues que el equipo esté consumiendo energía. ¿No? Lo más importante es que pudimos cambiarle al idioma inglés donde podamos entenderlo. Porque está un poquito complicado. Ya podemos ingresar a cualquiera de los parámetros. Vamos a dejar además los parámetros adicionales en lo adelante. Este es un equipo de alta presión. Como ustedes pueden ver. 1.6 megapascales. Apaga y enciende a 1.40. Justamente está trabajando en un sistema de láser. ¿Ya? Le hemos bajado también aquí el encendido del ventilador a los 85 grados. Encendía a los 95. Un poquito caliente. Y está apagando a los 75 grados. Ahí está. Le hemos colocado en 120 segundos porque estaba en 360. Demoraba mucho tiempo en apagarse. Ya no lo ven. Bien. Y está. Y está. Sí. 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 Seleñor. Sí. 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 correcto el nivel del aceite y también hemos hecho una limpieza aquí al secador está trabajando muy bien, todo está muy bien el equipo tiene recién 500 horas, no es necesario hacer otro tipo ya terminamos con el mantenimiento, ahora estamos haciendo la recarga del sistema se ha reiniciado también la alarma como ustedes ven se hicieron los cambios de los filtros y está quedando todo oca, oca y está quedandonat con el Russito off ρά oooh oooh y está